Hola, ¿qué tal? Empezamos el noticiero con la entrevista que sostuvimos con una defensora de los derechos de los inmigrantes. La entrevista nació a raíz de los eventos ocurridos la semana pasada por parte de ICE y de la FBI y que terminaron en la detención de varios miembros de la comunidad. Desde entonces nos ha llegado información, ya sea personalmente o por otros medios, que la comunidad inmigrante de Yakima cree que otro caso similar vuelve a ocurrir. Le preguntamos a Maru Mora Villalpando si la comunidad debería de tener miedo y esto fue lo que nos dijo. Es entendible que hay un miedo ya fundamentado de mucho tiempo atrás, que las actividades de ICE, de inmigración, no son en vano, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que la gente debe de estar esperando que van a regresar en cualquier momento a llevarse a la gente. Y Maru agrega que en lugar de miedo, la comunidad se dé tiempo para el análisis. Bueno, creo que lo importante también de este hecho es hacer el análisis que si por un lado, algunos políticos nos están ofreciendo ya finalmente la reforma que merecemos desde hace años, ¿por qué se ocurre en este tipo de operativos? Parece algo completamente irónico que por un lado en los principios del Senado y de Obama ofrecen un camino a la ciudadanía a través de que uno de los tantos requisitos que ellos van a pedir es el que la gente está empleado, que esté trabajando actualmente. Y cómo es posible que por el otro lado, la misma semana que hubo estos anuncios, salga un operativo en donde la mayoría de la gente que se llevaron arrestados fue por usar un número de seguro social falso. Entonces, esto es o una tremenda ironía o una verdadera hipocresía. Entonces, en vez de que la gente se le dé miedo, el miedo nos congela y no nos deja pensar, no nos deja actuar. En vez de darnos miedo, nos debe de dar coraje y de tomar fuerza como comunidad, de organizarnos y hacer ese análisis de que si esas son las circunstancias en las que estamos viviendo, entonces debemos de nosotros tomar la ventaja y debemos nosotros de poner presión en nuestros congresistas para que esa reforma que va a ocurrir, porque definitivamente va a ocurrir, sea la reforma que nosotros merecemos y que no solamente sean cantaletas del gobierno diciendo que nos van a dar algo y que no va a ser así. Gracias. 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 Gracias.